Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulil de En el Futuro con Serpy y la Maus Y bueno chicos, en el capitulo anterior estamos tratando de hacer una de estas que es su... Ah no, esperen, que se me movio, un láser de minero El láser de minero, para hacerse, necesita de una... bueno, una de estas que está aquí Una Iron Turning desblanqueada, o sea, transformada Yo aquí ven que ya lo transformé un poquito porque estuve viendo como se tenía que hacer, vale Pero tengo todo para poder mostrarles a ustedes como se hacen Primero necesitamos la Turning Table que ya mostré el crafteo Y necesitamos una fuente de energía que en este caso va a ser la unidad CSU cargada Que la tenemos ya en el inventario, que la tenemos ya desde hace varios capitulos Que cada vez que necesitamos trasladar energía de un lugar a otro lo utilizamos como batería Pero en el futuro vamos a tener una batería mejor Ponemos esto aquí siempre que quede un bloque por medio entre la Turning Table y la unidad CSU Cualquier unidad que transporte energía va a servir para este proceso Voy a tener que poner piedra aquí Un minutito que voy a poner de paso esto porque me pone nervioso el simple hecho de poderme caer ahí Vale, voy a poner sacar dos de esto Y listo Y además nunca me doy cuenta de que puedo subir por aquí Gracias al error de... no me acuerdo que fue lo que murió aquí Pero bueno Y después necesitamos una máquina nueva que la crafteo fuera de cámara Que es una Chepet IC2 Craft... no Un Electric Genetic Generator Que lo que hace es transformar energía eléctrica en energía cinética Se hace con Una batería recargable Carcasas para objetos de hierro Un eje de hierro Y motores, motores ya vemos como se craftean pero se craftean Lo vuelvo a mostrar porque vamos a necesitar más Un lingote de hierro Dos carcasas para objetos de estaño Y dos bobinas que las bobinas se craftean así Dicho y hecho todo esto hay que poner esto de tal forma Esto... Ah, se los muestro Tiene una boquilla, ven? Que es tipo un... como un rotor Esto hay que ponerlo De tal forma que el motor Que el cable, la salida de la unidad de energía Que es en este caso la CSU Quede para este lado Y la... el ventilador del rotor Quede para este lado O sea que hay que ponerlo así No? Si, en efecto Y esto... Yo pensé que esto tenía más energía What the fuck? Porque esto seguramente Se quedó Chupando energía Vale Tengo que hacer que sea de día un momento Bueno La base es esa Vale Todo lo que pase después Master Pop Voy a meterme En la cama un momento Así se hace de día Igual creo que si hago llegar un cable De punta a punta Eso tiene muy poca carga Así que tendría que funcionar Vale Llegamos arriba Subimos por aquí Y esto tendría que estarse cargando A menos que tenga los motores encendidos Cosa que si tengo los motores encendidos Es una verdadera lata A ver Esto... Está cargando bien No necesito mucho Porque esto es un proceso de una sola vuelta Así que... Quitamos esto Y supuestamente esto tiene que seguir cargado Bien Y ahora cuando lo ponga Tiene que seguir cargado Bien Esto se va a descargar rápido Porque está cargando esto Y esto No sé cuánto consume Vale Pero nos vamos a fijar bien Que es lo que necesitamos hacer Porque creo que tenemos poco Tenemos que hacer esto Que es una Iron Turning Table De 4.5 4.5 3.5 2.5 2.5 Y 2.5 O sea que Este sería 4.5 Vale No tengo suficiente energía Ni para uno Ah no 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 Pero esperen Primero van los motores Un motor aquí Y un motor aquí Vale Cuanto más motores Menos energía gasta Vale Y entonces Y ahora le damos En efecto Lo hace Lo hace Y ya Ah no Lo hace 2.5 Tengo que llevarlo a 2.5 todo Por eso Esto se quedó sin energía Ya Vale El proceso Creo que es entendible Lo que hace esto Es Transformar la energía La energía eléctrica En energía cinética Por medio de los motores Cuando entra energía eléctrica Estos motores Se ponen a girar Y hacen que La bobina que está aquí Le transfirma la energía cinética Que es lo que hace Entre paréntesis Que la placa de hierro Como que lima la placa de hierro Y salen las Diminutas pilas de polvo de hierro Básicamente es ese proceso Que supuestamente el creador del mod Quiere que creamos nosotros Que se fijó Vale Que está ocurriendo aquí adentro Son dos cosas que habilitan otra cosa Vale Pero Ese es el entre paréntesis Creo que ahora puedo Vale 2 Y 2 Uno más Y listo Lo tenemos Y tenemos la Iron Turning Blank Que si lo ponemos En efecto Ya quedó guardado Ahora Atentos a lo que les voy a decir ahora No se pueden salir del Minecraft Sin haber hecho el crafteo Porque la IP Creo que se borra Porque yo lo intenté hacer Hace un rato Y se me borró la IP Tengo por cierto Crafteándose O generándose Esto que ya debe estar Que son 6 compuestos avanzados Que tengo encima Compuestos avanzados Para hacerme un taladro Porque las máquinas Resulta que hay que hacer Varios taladros Para poder hacer el resto De las máquinas Ahora tengo que fijarme Vamos a tener un taladro Para nosotros Que se hace De esta forma El chip Y el chip Creo que tengo La El taladro Empezado a hacer Por algún lado Pero no se por donde Vale Vamos a hacernos un chip Que el chip Se hacía Con Cables de cobre Cables de cobre Esperen que estoy tratando De recordar No es que esté más lento Porque si 1, 2, 3 Cables de cobre Cables de cobre Acá está ¿No? Sí Reston Y una placa de hierro Placa de hierro No tenemos Pero tenemos que tener Aquí una Suficiente Y Bueno No sé que le pasa A los cofres Cada tanto se me ponen Tontos Y dos de estos No sé por qué La reston No está llegando bien O sea La máquina que tenemos En la parte de atrás De la casa Tendría que haber sacado Suficiente Madre mía Como hablo Pasamos esto por aquí Y tenemos El chip Y esto necesitamos Un chip avanzado Disculpen si escuchan Martillazos Es que Tengo a los vecinos Haciendo construcción Desde hace 5 años En la parte de atrás De la casa Y no sé No sé qué corno Está pasando Vale No entiendo A ver Un año Dos años Como mucho En construcción Pero Creo que hacen Cosas nuevas Cada vez Y yo no entiendo Como hay gente Que puede acostumbrarse A que esté Pasando algo Constantemente Dentro de la casa Pero bueno Dicho y hecho Todo esto Ponemos entonces El chip Ahí Esto aquí Estoy tratando De acordarme Del crafteo Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí No Vale Necesito El cristal De energía Cargado Creo Y que más Necesito Dos de resto Dos de presto Esperen un minuto Que los vamos a buscar Dos de resto No sé si El cristal De energía Tenga que estar Cargado De ser así No sé dónde Cargarlo Vale Sé que hay máquinas Que cargan No obviamente Pero voy a ver Si puedo Simplemente Vale Esto así Creo que no Pongo esto aquí Esto lo pongo aquí Y Esto lo pongo Esto aquí Vale Vale Esto aquí Y tenemos La El láser Del minero Que el láser Del minero Se tendría Que cargar Creo que Que En uno de los Kinetic Generators No sé si usan Que energía Utiliza EU El EU Es la energía Del Del Industriacraft Así que Tendríamos que poder Simplemente Aquí voy a hacer Una pasarela Vale Para los que se pregunten Por qué tienes Eso así La mano Entramos en esta Máquina de aquí Vale Y esto Si lo pongo aquí Vale No carga Tendría que haber Alguna máquina Donde esto cargue Que no Vale 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 C ¿Dónde cargo este...? ¿O será...? ¿No será que lo tengo que meter por aquí, no? ¿Aquí? No, porque esto es KAU Eh... Tendría que haber alguna máquina que cargue, ¿no? Hasta aquí llegó mi inteligencia visual Vale, esto se tiene que cargar en algún lado Preciso yo Eh... Char... What? Charging re-vattery, no Tendría que haber alguna estación de... De carga o algo por el estilo Me parece que va a ser en alguna de estas En la almohadilla de carga Almohadillas de carga Almohadillas de carga Pero es... Ah no, porque esto es un transformador Yo tengo un transformador, no Tengo una caja de baterías Tiene que ser una almohadilla de carga ¿A ver cuántas almohadillas de carga hay? Alm... Alm... vale Tenemos la... Eh... Caja de batería Unidad CS... Pero tendría que... Tendría que cargarse aquí, ¿no? O sea... Esto... No... Me parece extraño Caja de batería Unidad CS... MF... Almohadilla de carga Batbox Pero esta Batbox es igual a esto Almohadilla de carga... Ah, es... O sea... Esto... Es eso... Pero necesito una... Caja de baterías Y una placa de presión Me lo llevo Vale Me llevo esto porque creo que sirve de la misma forma Eh... vale Vamos a ver A ver Tengo todo para craftear No se clara que estoy Aquí desperdiciando objetos Pero... Si puedo hacerlo así... Eh... Me encanta cómo golpeame Creo que... Creo que hablo Golpean más fuerte Jaj.... Así que... Eh... Eh... Ponemos esto aquí Esto aquí Saca Creo que lo acabo de cagar Diganme En los comentarios si que sí Pero fuerte además, ¿eh? Eh... esto, vale en algún momento utilizaré lo otro, vale el martillo, ahí estamos, ponemos esto aquí, sacamos esto y ponemos esto aquí, sacamos los cables, y después de los cables ponemos esto aquí, ponemos esto aquí y sacamos más cables, necesito placas de hierro, vale todo esto lo estoy haciendo prácticamente en memoria, porque he tenido que hacer este crafteo muchas veces, no se crean que aquí me he vuelto un erudito el mod, simplemente que de tantas veces que uno repite cada crafteo en este mod, ya uno, y todavía no vamos ni por la mitad del mod, que todavía creo que hay muchas cosas por hacer, vale tenemos la modilla garga, necesitamos una placa de presión que se hace con dos de piedra, por cierto tengo piedra coloreada que me parece que la voy a usar para el suelo, para la piedra hay aquí supuestamente, vale hay aquí supuestamente, menos mal, esto es draconium mingot que acabo de hacer y no se porque, no se porque, vale la acabo de cagar, necesito el glue, que creo que glue, es el hermano del gru, no, está aquí arriba, creo que tengo glue por aquí, así que no panda el cúnico, creo que si va a pandir por aquí, ah bueno, aquí está, vale y tenemos la placa de presión, pues también que si hago así la saco, vale, dos de estos, la caja de batería y dos de estos, y tenemos la almohadilla de carga de batería que también tendría que funcionar como una bad box, que es lo que hace esto, me parece que lo que permite hacer es que aparte de funcionar como una caja de batería, vale, quiero ver porque hay que poner esto de tal forma que quede mirando para arriba, vale, vale, en el único lugar que no se tenía que poner se ha puesto no sé qué es lo que cambia, advierto, por si a alguno le empiezan a agarrar convulsiones, que espero que no me cacho en 10, men, creo que quede esto para arriba, vale, me imagino que aquí tiene que quedar ah, ¿conectó? no, si, yo le vi oh, orillita del canal, creo que le acabo de cagar, eh, fuerte aparte, eh, voy a poner esta batería aquí, para que se llene, creo que puedo poner el arma aquí ya se lo van a creer, pero creo que acabo de desperdiciar un objeto fuerte vale, tengo una pistola que, en modo taladro eh, ¿dónde, dónde cargo esto, macho? vale, ni aquí, ni aquí vale vale, ponemos a cargar esto aquí esto lo carga, y si lo pongo aquí pues bueno, pues no sé dónde se carga esto, a ver eh, tenemos una armadilla de carga yo sacaría yo sacaría una de estas cargadas y vale, yo sacaría una de estas y probaría vale yo probaré esto, esperen es sencillo, pero vale, aquí lo carga, necesito una unidad de energía MS me cacho en 10 vale, quitemos esto esto no existió básicamente pero no entiendo por qué por qué esto no vale, esperen muy bien ¿por qué? vale, ahí quedó el tema es que creo que no puede estar mirando para arriba necesito hacerme otro otro de estos otra Jetta Grinch vale porque dura muy poco no sé si se le podrá poner encantamientos a esto se hace con bronce esto es cobre no se pueden hacer de cobre siempre tiene que ser bronce bueno pues Tinker Aloy eh bronce bronce no sé si tengo suficiente eh bronce 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 creo que lo gasté todo voy a ver si lo puedo hacer la puedo hacer de cobre no mames porque a veces no tiene que ser bronce vale es un problema porque me estoy quedando sin bronce eh quiero ver si hay otro tipo porque está este este vale que se hace con pulverice tin y pulverice copper necesito eh estaño y polvo de cobre que creo que la proporción era así vale y tengo cuatro y esto va al horno y voy a necesitar uno más por lo tanto tengo que poner cobre arriba wow eh cuál es el problema entonces voy a voy a volver los pasos para atrás voy a perder los objetos obviamente pero voy a tener que volver unos pasos para atrás tengo que hacer el mismo proceso aquí que aquí eh vale voy a poner a pulverizar cobre en la trituradora vale para poder hacer otra jetta grunge ¿por qué? porque esto me sirve pero eh no es vale o sea que voy a volver los pasos para atrás simplemente porque si no pierdo un objeto totalmente y no me sirve vamos a sacar caja de batería esta vamos a quitar esta lo tengo un poquito cargado el láser del minero no pasa nada quito esto así lo quito así ¿qué fue eso? vale lo voy a tener que quitar con un pico quedamos con esta y metemos madilla de carga caja de batería esto aquí y ahí conecta pues perfecto tiene que ir mirando hacia arriba creo esto se tendría que cargar si se volviese de día pero bueno esto lo voy a tirar porque ya no sirve tengo que hacer el mismo proceso pero con esto cosa que ya está cargado y me da por saco pero bueno voy a poner a a cocinar el tinker alloy que esto va aquí voy a ver si tengo el tinker alloy cocinado ¿no? y pues por ah mira que hay copper del alien versus predator no será que no pero es copper no es bronce no hay bronce por aquí vale hay un sono un sono muy potente duermo me despierto y seguimos con el trabajo ahora supuestamente tengo que requiero los mismos pasos que utilicé para el objeto anterior que craftee que no me servía para nada pero con la nueva battery box que para sacarla de donde está necesito la shetak range por eso todos los pasos que estoy haciendo ahora no se crean aquí que estoy gastando cosas al divino botón ¿no? sacamos esto ponemos esto aquí y esto aquí son tres de bronce por uno de de este ya verás y ahora nos venimos para acá me gustaría que bronce aparezca para minarlo simplemente ¿saben? este lo pongo acá de acá saco el tinker alloy más uno más que me saque este me voy a poner a hacer la jeta range ¿vale? y con la jeta voy a poder sacar lo que estaba ahí tengo que hacerme otros dos chips más que no sé si tengo miren necesito uno más de estos que lo saco de aquí me encanta como le erro en algo y tengo que volver a hacer todo el proceso para poder obtenerlo yo me imagino lo probamos con la más alta ¿saben? yo me imagino que con esta tendría que servir pero como el como todos los creadores de minecraft son unos a tomar por saquetes bastante grandes vale esto ya está ahora necesito subir esto a nivel 2 ¿qué es esto? necesito una placa todo lo de antes básicamente la piedra necesito para transformarla en una placa de presión ¿vale? voy a dejar cosas del mod en en el cofre del mod porque si no es un tomar por saco terrible ¿vale? pongo esto dejo esto dejo esto y dejo esto dejo esto y dejo esto y ahora necesito preston hierro no 2 de hierro 4 de reston ¿vale? y necesitaría 12 cables de cobre 12 cables de cobre que los cables de cobre se hacen con esto ¿vale? con esto será suficiente y necesito hacerme otro martillo que el martillo se hacía con 2 palos y 5 de hierro después 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 pregunten 1, 2, 3, 4, 5 si esto no es complicado ¿no? vale 5 de hierro 2 palos ponemos entonces hacemos más cables que lo voy a hacer con esto no se puede lo voy a hacer con esto vale 1, 2, 3, 4 ponemos esto aquí ah no si tenía esto aquí madre mía vale ponemos esto aquí sacamos esto metemos esto aquí metemos esto aquí sacamos 8 cables más con estos 8 cables hacemos así con los 12 cables que hay acá ponemos esto aquí y esto no mal 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 tengo que primero pasar esto por aquí a ver si lo gasto no os faltó poco la Preston vale ponemos esto aquí esto aquí esto aquí y ponemos esto aquí y tenemos los 2 chips y los 2 chips los pongo acá para que presión arriba las 2 bombas aquí y aquí y la caja de batería aquí la almohadilla de carga ese no sé cuánto y entonces tengo para hacer un láser y tengo que hacer ponemos esto aquí y esto lo meto aquí en su puñetera vida he tenido algo más difícil de hacer almohadilla de carga CSU no sirve y además esto creo que ya no pasa energía ¿no? o sea que para lo que estoy haciendo necesito la grande si o si y esto aquí ya no pasa energía ¿no? si pasa energía no ya no pasa energía ah porque no tiene si pasa energía vale no es es una locura es una fucking locura tengo que hacer entonces esto aquí la almohadilla de carga MC MF vale que se hace con una unidad MSF ostras una unidad de MF avanzado de cristales de la potrón que se hace con un cristal de energía vale lo puedo hacer necesito muchos cristales de estos vale vamos a hacer los la potrón primero eh todo esto para hacer casteos para hacer que se cargue una almohadilla eh ojo que tiene su vale para hacer esto lo más recomendable pienso yo sería hacer primero bloques de lápiz lazuli vale y con estos bloques de lápiz lazuli por cada bloque de lápiz lazuli tendría que salirme nueve polvetes chupame eh vale vamos esto aquí eh el compreso no en el triturador en el triturador ya tenemos esto vale lo probé con esto así que con esto tiene que salir eh por cada cristal de la potrón son seis necesito hacer un cristal de energía que se hace con nueve polvos de enguirium polvos de enguirium se hacen con diamante tritulado y reston puestos en eh una compresora vale reston diamantes para el polvo de diamante necesito cuatro para cada uno de ¿cuántos diamantes se necesitan para esto? eh esto para esto son seis seis uno por cada uno son seis diamantes no cuatro cuatro por seis con esto es suficiente pero son uno más por si las moscas eh esperen entonces acá me voy a poner seis por dos doce veinticuatro diamantes tengo que irme a la mina para el siguiente episodio ponemos esto aquí ponemos otro vale veinticuatro diamantitos que se van a ir a tomar por saco ¿ok? vale esto duele voy a pegarle un ambino vale y para esto necesito entonces lo vamos a dejar para el capítulo que viene ¿les parece bien? porque esto tiene más crafteos que un tonto y dejo los diamantes procesándose así que nos vamos a la mina yo me voy a la mina por lo menos que me da risa porque estoy hablando rápido voy a mostrarles cómo funciona el taladro voy a aprovechar que lo tengo un poquito cargado dejo todo esto aquí esto esto que llené con la tontería he llenado llenado esto no esto lo pongo aquí he llenado todo el minecraft he sacado una cosa del creativo pero una tontería vale este taladro del minero funciona de esta forma lo voy a usar porque quiero mostrarse vale lo que hace es taladrar hacia abajo vamos a ver si encontramos diamantes y si gasta energía no gasta tanta energía si se usa bien quedan 13k 11.8 vale está lindo porque esto debe de hacer daño en distancia y se acabó y me traje el carabón pero no me traje los palos bueno que puedo subir jaja vámonos al fondo del pozo y nos ponemos a buscar diamantes hice el taladro utilizo los últimos minutos del episodio para poder ver si puedo rebastecerme un poco de diamantes que en el mundo que tengo ahí arriba me imagino que tendré y en todos los mundos pero habría que ver se carguen a los silencios vale con todo el amor del mundo necesito trochas antrochas pongo esto aquí pongo esto aquí y esto aquí saco esto me llevo 40 40 antorchas ¿saben? porque soy así tengo que reparar un pico por cierto dos cuando sabes que tenías un pico bueno te parece ser que lo has perdido vale voy a bajar como no tengo caída de pluma bien a taladrar lo bueno es que esto como esto va a dar a vacío esto es Preston ¿no? si me voy a llevar Preston por los loles ¿dónde está? vale tengo lava debajo del suelo ¿saben? vale estos son Tiny Dragon Scales que no me sirven para nada pero bueno vamos a ir poniendo antorchas vamos a utilizar los últimos minutillos para encontrar por cierto el video este se publica hoy para que sepan los horarios en los que me manejo si no lo publico es porque me mandaron una invitación a meterme en un servidor de mod de mod ¿saben? creo que de mod vale de Soundcraft me dijeron mira este el servidor lo creo un chico de un servidor de Minecraft mío primero que me veo en la obligación de como está este chico en el servidor de Discord no Minecraft me veo en la obligación de apoyar no de apoyar sino que sea visible está o sea está currado el servidor está bastante bien es de nuevo Soundcraft 1.12.2 diamantes 1.12.2 que la verdad está genial o sea este chico también hizo una review del mod que está muy bien miren aquí está el pico que estoy buscando y habían palos la verdad el el Soundcraft lo han dejado hecho una maravilla desde la 1.11 creo y y lo único que sí obviamente ya de ahora en adelante obviamente le paso crédito de de que lo hizo porque hizo un pack de mods está está metido en Curseforge que yo siempre yo siempre pensé y se lo sigo pensando obviamente no le voy a sacar crédito ahora que está metido que los packs de mods hechos en Curseforge estaban hechos por unos profesionales de la rehostia en hacer mods pero mod packs pero el chico es alguien que aprendió por su cuenta y esas cosas no sé si sabe de programación pero creo que sabe de mods más que de programación permítanme decirlo pero me encanta que lo pongan en Curseforge porque ya como que le da una estima más alta yo siempre veía yo hago los packs de mods desde Curseforge y cuando vi que el pack de mods estaba metido ahí dije que este metió un modpack en Curseforge no sé si me encanta que pasen hartos no sé si el pack de mods está normalmente voy a dejarles cuando no obstante cuando empiece a subir la serie el video donde está la descarga del modpack y toda la bola porque creo que en las comunidades que nos estamos manejando es bueno que esas pequeñas ayudas se visualicen y me encanta obviamente que todos los que están dentro de la comunidad tanto de mi Discord como de como del Discord de él o todos los que quieran ayudar o todos los que quieran progresar un poco puedan hacerlo mediante las herramientas que les aportamos no obstante siempre obviamente todo con compañerismo y toda la bola que cada tanto se encuentra alguien aquí que es raro pero pasa normalmente todos son optimistas y buena gente pero siempre está aquel que trata de sacar alguna ventajilla y no me gusta nada así que para todos los que quieran hacer amigos y toda la bola tienen ahí el servidor vale para todos los demás que no quieran hacer amigos o que quieran entrar simplemente para molestar que sucede mucho últimamente pero vamos que la mayoría son buena gente pero espero me tienen ahí el servidor y toda la bola si no me imagino que serán baneados de formas épicas aunque creo que el servidor también lo dirige él no sé él creó el pack de mods ahora si el servidor lo dirige él el discor también lo dirige él me parece raro que tenga que alguien tenga tantas como tantas cosas que manejar sobre un servidor al mismo tiempo nunca lo vi y me parece extraño además después de un tiempo eso te te revienta la cabeza digo yo porque me pasó que conozco a gente que dirigía servidores y estaban a mitad del ciclo que les explotaba la cabeza por las quejas de los usuarios y toda la bola que me imagino que no habrán tantas quejas porque este servidor parece que está bien montado pero eso además les hablo a una persona que siempre que crea algo divide trabajos o sea yo creo las cosas normalmente y me quedo mirando como espectador termino dándole el trabajo de moderador a otras personas para que esas otras personas se encarguen porque eso de eso de andar manejando un grupo de gente muy grande como que no me gusta para nada aparte al revés de lo que muchos pueden llegar a pensar así que nada chicos me he llevado 18 diamantes por la cara pero voy a necesitar muchos más así que en el siguiente capítulo vamos a hacerlo en la mina porque lo hago así y no lo hago con la quarry los diamantes porque tarda más con la quarry o sea no tiene la exploración llana que uno puede llegar a tener con un pico como estos que la verdad va bastante bien que no se gasta tan rápido además saqué un uy he sacado mucho lápiz azul estaba pensándolo en el momento que lo estaba diciendo y he sacado muchísimo lápiz azul así que nada en el siguiente episodio seguiremos con minería en el siguiente a ese o veo si en el en ese no vamos a hacer una cosa lo voy a dejar para acá entre episodio episodio subiré termino los crafteos que tengo que hacer en la parte de arriba que son un montón y continuamos continuamos en el episodio que viene terminamos los crafteos y volvemos a la mina así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este episodio de hacer así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de un dragón en el futuro con Serpy y la mouse en el futuro con Serpy y la mouse un besazo un saludo y hasta la próxima chao chao ¡Gracias!